Colaboró para cambiarle la cara a Racing, decididamente. Se trata de Marcelo Díaz. Hablamos muchas veces aquí de la vertiginosidad con la que juega Racing. Con el vértigo con el que juega Racing. Inventé una palabra. Con el vértigo con el que juega Racing, bueno, a veces se confunde dinámica con vértigo, ¿sí? Y un equipo que tenga dinámica, por supuesto que va a tener más herramientas para ganar los partidos. Pero cuando caes en el vértigo y no pensás, y la cosa se te complica. Marcelo Díaz llegó para pensar. Y además, para no errar un pase. Bueno, uno solo sí. Me quedó la sensación de que no erraste un pase hoy. ¿Viste lo mismo? ¿Sabés si erraste alguno? Sí, solo reú un pase. Para vos es como hacer goles. O por lo menos te veía disfrutarlo de esta forma. A vos, terminar un partido con un porcentaje de casi todos los pases habían dado o un error, es como hacer un gol. Así es. Siempre lo he dicho. Creo que mi mejor defensa es tener la pelota. Tratar de darle un pase al compañero. Y creo que en estos dos partidos que he jugado lo he hecho así. Y es la mejor carta de presentación que uno puede tener. Entró con el pie derecho el chileno Marcelo Díaz ocupando el lugar de Neri Domínguez y haciendo lo que mejor sabe. Organizar juego desde atrás. Es un 5 de juego, pero defensivo, Ariel. Sí. ¿Eh? Porque cuando digo de juego, refiero a que tiene una gran capacidad organizativa del juego. Él saca la pelota para un lado, para el otro, elige cuándo jugar corto, cuándo jugar largo, cuándo jugar hacia los costados, cuándo jugar más profundo. Salteando líneas. Y lo hace muy, muy bien. Y lo que nosotros vamos a ver concretamente es esto que él mismo acaba de contar. No le erró más de un pase. Un solo pase. ¿Cuál es el que erró? ¿Que veíamos recién de Suda? No, no, no. Porque ahí la agarró... Ese está al límite. La agarró Lisandro. Igual eso no fue un pase. Fue casi un rechazo, digamos. ¿Alguno malo te puede decir y ahí donde juegan no errás pases? ¿Eh? Mirá que yo veo mucho que juegan ahí. Ahí es otra cosa, eh. Mirá que yo veo mucho que juegan ahí y erran pases a lo loco, eh. Acá, acá. ¿Esto es acá? Sí, sí. Se la da a Orban. Pero los de él son jugados. Esos no son hacia adelante, no son a los costados. Miren. Ese no fue bueno. Ahí está. Ese no fue bueno. La tuvo que cubrir, creo que... No sé si era zaracho o sola. No, no tiene una claridad. No, no tiene una claridad. Es, es... Cuando se habló de las... Mirá, ahora sé, ahora sé, dice. Cuando se habla de la salida, del 5 que se mete atrás para salir jugando, es esto. Muchas veces yo lo veo que vos decís, ¿para qué no meten en el 5 para salir jugando si no le aporta nada? Para eso, que salga jugando un central. Sí. No cambia nada. Esto es lo que se habla de... La cuestión, la... A ver, ¿Cómo decirlo? Es tratar de copiar un estilo. El de Guardiola de manera trucha. O sea, poner a un 5, tirarlo atrás, para que se hagan jugando como si fuera un central. Esto no. Es la famosa salida a la golpe. Bueno, esto es perfecto. Esto es para darle claridad. Lo que pasa es que Marcelo Díaz tiene la capacidad de caminar con la pelota. Mirá. Cuando vos le das al 5, la pelota entre los centrales, si lo único que hace es pasársela a los centrales, no tiene sentido. Pero si el 5 camina con la pelota y encuentra un volante un poco más libre, como en este caso, donde está jugando ya con Saracho, y con Solari, es otra cosa. ¿Ven? Díaz no se saca la pelota de encima y se la da al central. No. Díaz enfrenta a un volante rival y descarga. Y eso es lo que tiene que hacer para que la salida, la golpeana, la salida de 3, con el 5 metiéndose entre los centrales y los laterales, subido, tenga un sentido. Si no, no tiene ningún sentido. Este fue el pase que erró. Sí. Ahí está el pase que erró Marcelo Díaz. El único que erró en 90 minutos de un partido difícil. Ahí, ahí, ahí. A mí me gusta ir. Eso, eso. Ahí, ahí está. Exacto. Porque si no, nos quedamos entre los centrales. Entre los centrales, acá, acá, acá. Eso es otra cosa. ¿Ven? Ahí está. Esa es la diferencia. Que esto es lo que puede hacer Díaz. Esto es lo que puede hacer Marcelo Díaz. Una especie de... Una especie de... Perdón, ¿no? Pero... Dígalo. Una especie de... Sin pasar tanto la mitad de la cancha porque el otro te terminaba en el arco Xavi. Ajá. Xavi las arrancaba así. Sí, más Busquets. Bueno, Busquets. Más Busquets. Si querés, ahí está. Además tiene estos recursos. Bueno, es... Mirá, justo. Dije Busquets, hizo una de Busquets. Juntó gente, enganchó y salió para el otro lado. No estamos diciendo que Díaz es Busquets. Sino que esta salida... Claro. Porque si no es esta... La clave es esta. Bueno, ahí está. Si él encuentra la chance de iniciar juego con esa precisión y ya es distinto. Porque en cuanto te salen a jugar, encontrás el hueco de los costados. Esa es la salida de la golpeana, ¿eh? Sí, sí, claro. La golpea lo hacía mucho. Distraer con el cinco y con los dos centrales y cambiar para los laterales subidos. Como imagino que va a ser aquí. Ahí está. Exactamente esta la jugada. Ahí está perfecto. Exactamente esta la jugada. Perfecto. Y eso lo hace muy bien Díaz. Ahí es como se rima ahí. O sea, ellos en otro espacio. Además las pide todas. Siempre él está libre mostrándose para el pase. Lo hizo muy bien en la selección de Chile con San Paoli. Ya sea en la Copa Mundial de 2014 en Brasil como en la Copa América que ganó Chile en su tierra. Allí Marcelo Díaz hacía esto. Porque también tiene esta capacidad. No lo hace mucho. Es raro verlo llegando a los últimos metros del campo rival. Pero tiene la capacidad de resolver también y de no nublarse. Se siente más cómodo jugando con libertad, con despacio. Pero ayudó a cargarle la cara a Racing y por eso la gente aplaudió al chileno cuando fue a buscar la pelota al lado de Arias. No, no, te cambia el ritmo, te cambia la idea de juego. Claro. Te cambia... Jugás a otra cosa. Exacto. Fíjense que nosotros le estamos mostrando todas las que tocó para mostrarles que perdió una. Le estamos mostrando todas las pelotas que tocó. Yo insisto con un detalle que señalé otra vez cuando vimos a Díaz jugando contra Patronato. El central de Coudet inicial era vertiginoso, como el Racing anterior. ¿Sí? Jugaba a Servi. En un momento empezó a jugar lo Celso, que es un jugador distinto a Díaz. Pero empezó a jugar con un futbolista más de tenencia. Y central cambió. Bueno, ¿por qué no pensar que con Díaz en cancha, con un jugador más de tenencia, no estoy comparando de manera concreta a Díaz con los Celso, sino que es un jugador de tenencia, de menos vértigo, ¿por qué no pensar que puede haber un Racing más paciente? Inclusive con el Chacho Coudet, un entrenador al que le gustan los equipos vertiginosos. Los aplausos de la gente de Racing, ¿eh? Bueno, entró con el pie derecho el chileno, que como dijo él, charlando en paso a paso, erró un solo pase. Notable el partido que jugó Marcelo Díaz y notable también el aporte para el Racing de Coudet. Es evidente que es otro equipo, es evidente que te cambia, es evidente que perdió una sola pelota. Y yo insisto con que me gusta más cuando pasa. Pasa la mitad de la cancha y juega. Claro. Porque todo eso que hace atrás lo puede hacer adelante. Sí, lo que pasa es que, perdón, cuando él lo hace atrás también, distrae. Porque, digamos, si él va directo siempre, es más previsible. Entonces él mueve la pelota. Tiene tres opciones. Mover la pelota para jugar en corto, para meter un pase entre líneas o para sacar a los costados, como lo hizo muy bien. Y vimos las tres versiones. Está bien. Ayer, en el clásico santafesino, vi una jugada en la que Bastia se mete atrás. Se dan 50 pases. A los costados. Y no avanzan. Y no avanzan. A los costados, a los costados, a los costados, a los costados. Y terminan perdiendo la pelota. O sea, no sirve de mucho que el cinco se meta. Por supuesto. Fue en una jugada. Bastia lo hace siempre. Sí. Lo hace bien. Pero yo digo en una jugada en particular. Si nosotros vemos a Marcelo Díaz, que se mete entre los centrales, la pasa a los costados, y no pasa demasiado. A mí me gusta cuando el pase es más jugado, cuando él cambia de frente, porque más es un futbolista que lo puede hacer y hace jugar a su equipo a partir de su pase, que eso es lo más importante de todo. Nos vamos a la pausa con la lupa del señor.